El martes 28 de mayo se realizará una colecta de sangre en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Manilva, mientras que en Sabinilla se llevará a cabo el miércoles 29 de mayo junto al Centro de Salud. En ambos casos se podrá donar en horario de 5 y media de la tarde a 9 de la noche. Como informa la web oficial donantesmalaga.org, cada día decenas de pacientes en los hospitales salvan su vida o recuperan su salud gracias a la transfusión de sangre y derivados. En la medicina moderna, los tratamientos de cáncer, la cirugía compleja, los accidentes de tráfico, los trasplantes de órganos utilizan este plasma, por lo que todo sería imposible sin transfusiones. Detrás de todos estos avances están miles de donantes anónimos que lo hacen posible. La sangre no puede fabricarse, a pesar de los avances científicos, en la tecnología de recombinación genética para la producción de proteínas humanas. Todavía sigue siendo la donación la única fuente de sangre para la transfusión. En principio pueden ser donantes las personas de entre 18 y 65 años que pesen más de 50 kilos y que en general gocen de buena salud.